En un mundo en eterna lucha por demostrar quién tiene la mayor calidad gráfica, son varios los artistas que apuestan por remakes absolutamente preciosos. Es por ello que vamos a ver algunos remakes de concepto creados por la comunidad con el nuevo y poderoso motográfico Unreal Engine 5. Número 1. Assassin's Creed Remake. Es cierto que al primer título de la saga no le vendría nada mal un lavado de cara. Y es que su creador, Teaser Play, ha hecho un gran trabajo mostrándonos su visión desde Jerusalén hasta Damasco. La iluminación y los reflejos son increíbles gracias al nuevo sistema de iluminación global y reflejos Lumen. La vista aérea, en mi opinión, es lo mejor del tráiler. Número 2. The Witcher 4 Remake. Este título lo mencionamos en el anterior vídeo que subí, os lo dejo por aquí arriba. En el tráiler se nos muestra un gran cuidado por la iluminación y hay que hacer especial hincapié en las partículas del fuego. Son asombrosamente realistas. Estamos seguros de que la nueva entrega estará a la altura gráficamente. Mención aparte merece la calidad y cantidad de la vegetación, así como otros props. En general, el concepto se ve muy cuidado y trabajado. Número 3. GTA 4 Remake. Este tráiler lleva el realismo a otro nivel. Y es que sabemos que Rockstar Games tenía planeado sacar un remaster de este título, pero lo acabó cancelando. El humo y el uso de partículas son excelentes. Solo nos queda imaginar cómo habrían sido las nuevas aventuras de Nico Bellic en una urbe tan realista y detallada. Número 4. God of War Remake. En el vídeo se aprecia a Kratos y a su padre Zeus, así como diferentes criaturas. De este tráiler es de destacar el detalle en las facciones de los personajes, así como el uso de texturas en alta resolución, que combinado hace un deleite visual impresionante. Número 5. Fallout New Vegas Remake. Y pasamos ahora a la conocida saga Fallout. En concreto, este remake estaría basado en Fallout New Vegas. Y es que el videojuego de Bethesda es una obra de arte, pero es cierto que un remake no le vendría nada mal. Sobre todo para aquellas personas que no pudieron disfrutar de esta joya en su momento. El yermo ahora parece más inhóspito y aterrador que nunca. Número 6. Red Dead Revolver Remake. En mi opinión es uno de los videojuegos que se encuentran en esta lista que más necesita un lavado de cara. Y es que el videojuego de Red Harlow que tanta diversión nos brindó en el pasado ha quedado algo obsoleto tanto gráfica como jugablemente a día de hoy. En las imágenes podemos ver una gran calidad gráfica que, sin duda, no tiene nada que envidiar a motores como el Rage de Rockstar Games. Está claro que Unreal Engine es un motor gráfico muy poderoso. Número 7. Midnight Club Remake. No podría calcular las horas que pasé en mi infancia jugando a la saga de Midnight Club. Y es que recientes filtraciones sugieren que un nuevo Midnight Club podría estar desarrollándose. El video en pantalla muestra un gran salto gráfico. En mi opinión se ve muy bonito el remake de este fan. Y esto fue todo por el video de hoy. Recuerda apoyar al canal dejando tu like y compartiendo en redes sociales. Sin más, aquí me despido, un saludo y hasta la próxima.